Álvaro llega a urgencias, acompañado de su mujer Nieves, porque presenta un cuadro catarral de un mes de evolución y dificultad para respirar. Bueno, sí que tienes la faringe un poco inflamada, ¿eh? La presión arterial está bien, lo que pasa es que tiene un poquito de fiebre, ¿eh? Vale, perfecto. 38,5. Vale, 38,5. ¿Tienes problemas respiratorios? Sí, sobre todo desde ayer. Y además me duele aquí como un pinchazo. Ha perdido 3 kilos en un mes. De acuerdo. Y tienes tos por lo que veo también, ¿verdad? Muchísima. Y además he hecho como un líquido de amarillo verdoso. No me digas más. Fumas. Fuma. ¿Quién te hacía romerarios? Bueno, vamos a ver. Por lo que he podido ver en la auscultación, está esta quimnéico, que quiere decir que la frecuencia respiratoria es más alta de lo normal. Y por otro lado también he escuchado sonidos crepitantes, que nos indican que existe acumulación de líquido en los pulmones. Ajá. Bueno, es que estoy para el arrastre, o sea... Bueno, yo me encargaré de que no sea así, ¿vale? Si te puedes tumbar, te voy a mirar en las piernas, porque cuando existe líquido en los pulmones puede que también exista en las piernas. Ya te puedes incorporar. No hay edemas, ni trombosis venosa profunda, y eso quiere decir que no es un problema cardíaco. Lo que tenemos que ver ahora es si es un problema pulmonar. Vamos a hacer una analítica y una placa de tórax. ¿Vale? Patricia. Hola. No te levantes, mujer. Que el doctor Landó va a tardar un poquito, ¿vale? Que lo siento. No pasa nada. ¿Queréis que vuelva otro día? Pero que va, ni muchísimo menos. Tú tienes tu cita. No, no, si además estás, venid. Bueno. Muy bien, ¿qué tal estás? Fenomenal. Aquí en la revisión del tercer trimestre. Anda, mira qué bien ya. Y a por la receta del hierro, como tuve a Nemi en la primera parte. Ah, claro. Muy bien. Oye, ¿qué te pasa en los brazos? Tienes como arañazos, ¿no? Ay, ya, es que llevo un par de semanas con unos picores y no puedo dejar de rascarme. Ya. Hola. Hola. Me dijo Clara que esperar aquí. Sí, sí, sin problema. Es más, disculpe la tardanza. No, no, por favor, faltaría más. Que el director del hospital lleve tu caso. Su lujo. Bueno. Verá, Patricia, ya tengo los análisis, ¿eh? Sí. Todo va con normalidad, como en el anterior embarazo. Fenomenal. Así que perfecto, eso sí. Va a tener que seguir tomándose el hierro. Y por lo demás, pues, la veo en dos semanas para la siguiente revisión. Vale. Pues fenomenal. Eh... ¿Hace mucho que tiene ese picor? No, muy poquito. Casi ni me pica. Ya. Bueno, mira, si miráis la pantalla es el resultado de la radiografía, ¿de acuerdo? Y hemos observado que hay un derrame pleural, que es acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones. Y, por otro lado, el resultado analítico muestra una leucocitosis con aumento de neutrófilos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que existe una infección bacteriana. ¿Vale? ¿Es la primera vez que tiene este picor? No. La verdad es que también lo tuve en el embarazo de Adrián, pero no le di importancia. Ah. Y hay otra cosa, doctor, que quería comentarle, y es que últimamente tengo la orina muy amarilla. No sé si soy normal. De eso no me había dicho nada. Por no preocuparte. ¿Y ha notado si últimamente las heces son de un tono como de arcilla? No. No. ¿Y de dolor? Los típicos del embarazo. ¿No le duele a la orina? No. ¿Tampoco ha tenido fiebre? Nada. Me he ido un poco asustado, la verdad, porque esta mañana tosiendo, suelto unos helillos de sangre y me dieron mal... Mira, te has preocupado un poco, ¿no? Sí. Bueno, a la oscultación he oído los sonidos crepitantes. Ajá. ¿De acuerdo? Doy por hecho que te has tomado la medicación. Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Vale, pues en ese caso haremos otra placa de tórax. Ah, vale. Ya. Si os fijáis aquí, en el pulmón derecho aparece un derrame pleural mayor que el que vimos en la otra radiografía. ¿De acuerdo, Álvaro? Esto quiere decir que tendrás que quedarte en observación, o sea que tenemos que ingresarte para hacer un estudio neumológico y saber exactamente lo que está ocurriendo. Pero... ¿lo que van a hacerme aquí me va a doler? No, pero en principio no te preocupes porque empezamos con un tag que es completamente indoloro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, le vamos a hacer una ecografía abdominal, ¿de acuerdo? Por desgracia no se la puedo hacer yo. Tengo un poco de lío. No obstante, se la hará un colega y él ya me pasará los resultados. ¿De acuerdo? Cuando los tenga, les busco. Perfecto. ¿De acuerdo? Venga, les dejo. Gracias. Hasta luego. Cariño. Que yo te quería decir una cosa. No me regañen más, por favor, Nieves. No. Que te quería decir que me parece muy bien que lo quieras dejar. ¡Qué alivio, Nieves! Muchísimas gracias. ¿Por qué has cambiado de opinión? Bueno, porque estoy hecho una pasa. Sí, porque también somos una pareja, pero no tenemos por qué pensar igual, ¿no? Yo tengo que respetar que tú lo quieras dejar y tú tienes que respetar que yo quiera seguir con esto. ¿Y cómo vas a hacer? No se me ocurre. Que he pensado una cosa, cariño. Que tú me vas a ayudar a buscar un sustituto. Yo he hecho una lista. Lo primero que me ha venido a la cabeza. Los primeros que tenía, yo qué sé, me venían y tú me vas a ayudar a elegirlo. ¿Carlos? ¿Estás diciendo que vas a seguir trabajando con Carlos? ¿A ti se te va la cabeza o qué? Álvaro, yo voy a seguir con esto, tú verás. Bueno, pues no, me parece muy bien, me parece muy bien que quieras seguir con esto. Pero lejos de mí que yo no lo vea, ¿eh? Yo no quiero ver esto. ¿Me estás echando? Te estoy diciendo que no quiero ver a mi pareja con otro hombre delante de una cámara. Lo que me parece muy fuerte es que me obligues a dejar este trabajo cuando nos está salvando la vida. Eso me parece. El ginecólogo de guardia quiere que vea los resultados de la ecografía que le ha hecho a Patricia Peinado. Y ha aparecido una acumulación de pus en la parte baja del pulmón derecho y en la parte de arriba del pulmón izquierdo una manchita, ¿de acuerdo? Y eso es cáncer, ¿no? Vamos a ver, no avancemos acontecimientos. Tenemos que hacer un par de pruebas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una broncoscopia que es para explorar las vías aéreas y luego haremos una toracocentesis, que es para extraer el pus que tienes en la pleura. Igual que mi abuelo. Mi abuelo murió de un cáncer de pulmón con 53 años. Claro, fumaba con un carretero igual que yo. Bien, la ecografía revela que tiene colestasis. Esto es retención de bilis, ¿de acuerdo? No es grave para la madre, pero sí lo es para el feto. Hay determinados desechos del metabolismo que si no se eliminan correctamente pueden pasar al feto y esto es un riesgo que no podemos asumir. Por eso es importante que realicemos una cesárea. Ahora, tengo que advertirles, su bebé será prematuro, ¿eh? Con los riesgos que esto implica. ¿Y qué implicará? Que esto significa que algunas de sus funciones pueden que no estén completamente desarrolladas. Así que necesito una decisión por su parte. No quiero premiarles, pero necesito que se decidan. Yo no quiero esperar. Si él puede sufrir algún riesgo, yo creo que cuanto antes mejor, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Voy a ir preparándolo todo. Gracias. Pues mira, traigo los resultados de la citología y del aspirador bronquial, ¿de acuerdo? Y no aparecen células malignas. Y por otro lado, la toracocentesis ha mostrado que no hay presencia de líquido. Pero entonces eso es que no hay cáncer. Exactamente. Hemos descartado el cáncer. Se trata de una neumonía. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar un tratamiento con antibióticos y revisiones cada tres meses. ¿Vale? Y una cosa que no se me olvide. Deja de fumar. Sí, bueno. Vámonos, prometo. ¿Vale? Un cigarro más en la vida, vamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Nada, nos vemos, ¿vale? Venga, vale. Hola, Nieves. ¿Qué tal? Bien. Pero Álvaro, como no me has dicho que sí, has ingresado. ¿Y tú cómo sabes que estoy aquí todavía? Pues pues mi hermana. Ah, claro. Ven, siéntate aquí, por favor. Oye, he estado pensando y me roe las entrañas pensar que trabajas en lo mismo que nosotros dos, pero con Carlos. Así que he decidido que en cuanto me ponga bien, volvemos a hacer el porno nuestro, ¿vale? Todo lo contrario, cariño. Lo vamos a dejar. ¿Vale? Lo vamos a dejar los dos. Que se me ha ocurrido una idea. ¿Qué? Lo vamos a dejar, sí, lo vamos a dejar, pero por la puerta grande, ¿eh? ¿Cómo? Mira, pues los fans se van a quedar alucinados. Ok. Porque se me ha ocurrido, aquí con tanto enfermero y tanto médico, hacer una película final. ¿Qué te parece? ¿Qué? Vale. Eh... ¿Y si cierras la puerta y hacemos un primer ensayo? ¡Ay, ay, ay! Que aquí... esto es de una total, de verdad. ¿Has visto a nuestro hijo? Sí. ¿Y cómo es? Pequeñito, pero precioso. Hola. Hola. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Cansada. Bueno, el pequeño Samuel está muy bien. Pasará unos días en la incubadora, pero se le ve fuerte. ¿Cuándo podré verlo? Cuando esté usted un poquito más recuperado ya podrá ir y estar con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Y sobre todo quiero disculparme, ¿eh? Tanto en mi nombre como en el nombre del hospital. Porque hay veces que los médicos estamos tan hasta arriba de trabajo que pequeños detalles, ¿eh? Como el picor, pues, se nos pasan por alto y son claves para establecer un diagnóstico. Lo siento. No, no, no. La culpa es mía. No le di la importancia que debía. La mania que tengo de no decir las cosas por no molestar. Mira, si le llega a pasar algo a mi hijo... Claro, no piense ya lo mismo. Ahora lo importante es descansar, que todo va muy bien. ¿De acuerdo? Venga, descansen. Luego los vemos. Gracias. ¿Recuerdas la pregunta que me hiciste el otro día? ¿La de... en qué punto estábamos? No, esa no. La otra. ¿Que si volverías a pasar la noche...? Esa. ¿Me la puedes hacer otra vez? ¿Volverías a pasar la noche...? Sí. Sí. Y las noches, y los días, y los mediodías, y... Y lo que haga falta. Y lo más importante es que quiero que sea mejor de lo que era. Y he pensado un nombre para la relación. Sí. Es un poco... Dakarrey. ¿Dakarrey? Dakarrey. Ya. Esa. Esa. ¡Una! Esa. Un saludo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.